He vivido los mejores momentos acá en el club, siempre lo remarco que he vivido y he estado mucho tiempo y bueno, fue lo mejor que me ha pasado. Y bueno, sensaciones encontradas, hablando un poco de que va a ser mi último partido, vestiendo la camiseta de San Lorenzo, jugando acá con la gente y bueno, algo difícil, ya me emociona. Pero bueno, nada, ojalá que salga todo bien, que sea una pista para la gente, que pueda pasarla bien, que se pueda divertir y bueno, que salga de la mejor manera. La idea, como conté, es que sea un partido de mi primera etapa, con esos campeonatos de 2001-2002 y una segunda etapa con campeonatos de 2013-2014, que ahí está la iniciada Copa Libertadores, con ese grupo que se armó, así que bueno, esa es un poco la idea. Y bueno, como dije, con la expectativa de que sea una fiesta. Bueno, muchos amigos, muchos compañeros que sigo hablando, que sigo viendo, pero es un poco lo que además que recién, la idea es que estén y que vengan todos los invitados. He invitado también a Andrés, a Adesandro, que no he jugado acá en San Lorenzo con él, pero sí en la selección y tengo una gran amistad y la gente de San Lorenzo también lo quiere mucho por su pasado acá en el club. Así que sería lindo que él esté, también tiene algunos compromisos en esa fecha, pero bueno, me dijo que iba a ser lo posible como para estar. Con Nacho y me dijo que iba a venir, le dije la fecha y eso, me dijo que iba a ser lo posible como para estar, que también dependía un poco de los resultados, porque ellos por ahí se siguen ganando y llegan a finales y se les compleja un poco. Creo que la idea era que iba a venir. Angelito también va a ver, se va a fijar por el tema que también paran pocos allá en España. Pero bueno, ojalá, ojalá que puedan venir. Nacho me dijo que es un poco también para Matías, que quiere volver Nacho. Veremos en diciembre. Así que, nada, ojalá, ojalá, ojalá que es un jugador que le ha dado mucho a San Lorenzo, que la gente lo quiere mucho, lo recuerda también por a Libertadores, por todo lo que dio, así que sería un placer que pueda venir. Socios sí, tuve varios. Siempre remarco esto de dos etapas en el club porque lo he vivido así. Y me acuerdo de esa primera etapa, en 2001, cuando fuimos campeones, que jugaba arriba el Pipas Tevez, Romeo, y en el medio con Alviti. Y la verdad que nos entendíamos muy bien, y creo que se armaron sociedades importantes. Y bueno, después se reflejó en lo que fue el campeonato y también Mercosur. Y mi segunda etapa, en 2013-2014, con Angelito, con Piatti, obviamente que siempre estaba Orti y Pichi en el medio, con Matos y Lauterucci. Creo que hubo varias sociedades en esos momentos, en esos equipos. Y bueno, un poco son ellos, ¿no? Sí, buen día. En la lista se ven muchos muchachos que han compartido con vos el momento donde San Lorenzo terminó jugando la promoción. ¿Cuánto te marcó ese año vos? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo porque fue tocar fondo como para después despegar y estar hoy en un club tan importante como San Lorenzo y en el nivel que está. Fue un año complicado. La verdad que no lo esperábamos. La gente no lo podía entender. Como San Lorenzo estaba en esa situación y cómo iba a poder una promoción. Y antes de dejar la promoción estaba la posibilidad de irse al descenso directo. Y hay algunos jugadores también de ese equipo que he invitado. Porque si bien no tuvimos la suerte de salir campeón, creo que estuvieron en un momento difícil en el club. que pusimos, por llamar de alguna manera, al pecho, que la verdad que no la estábamos pasando bien. Y bueno, dejar a San Lorenzo en primera fue lo mejor que nos pudo pasar. Si tengo que decir un partido me quedo con el de acá. De lo cual perdimos 1 a 0 y tuve la posibilidad de hacer un gol, me hicieron un penal y bueno, terminamos ganando 3 a 1. Un partido clásico y se dio un partido perfecto. Espero que me puedo llegar a quedar con ese por arriba también. Y acá, un día Hernán de San Lorenzo TV. Bueno, como hincha de San Lorenzo quiero agradecerte por todo lo que le diste a este club. Por lo que significa para el pueblo soberano y como profesional. Quiero preguntarte, siendo el último día del fútbol argentino, ¿qué consejos le das a esos chicos que están iniciando su carrera como futbolista? Para llegar a ser, ¿cuál es la clave del éxito para ser Leandro Romagnoli? Bueno, primero gracias y continuidad, creo que eso es fundamental. Yo creo que, y lo he vivido también en inferiores cuando hubo una época que no me tocaba jugar y que no era titular. Y me enojaba y no quería venir y quería como alargar. Y eso es lo peor que te puede pasar. Creo que tienes que ser constante y saber que por ahí hay momentos que no estás pasando bien o que no jugás, pero si tienes una idea, seguir por ese camino. Así que es un poco lo que siempre, es un mini consejo que cuando vos terminas alguna charla, algún colegio y eso, trato de dar y siempre el estudio. Creo que el estudio es ponerlos por sobre todo arriba y saber que se pueden hacer de los juegos. Música 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 Música